... ...cuenta la mitología que Triptolemo... ...fue un héroe que aprendió de la diosa Deméter... ...las artes de la agricultura para transmitir más tarde... ...el sagrado conocimiento de los olímpicos a los griegos. Por su particular currículum, los miembros constituyentes... ...de la Fundación Triptolemos... ...eligieron el nombre de este semidiós para padrinar... ...una organización que tiene como objetivo principal... ...la creación de un espacio transversal de diálogo... ...entre todos los grupos implicados... ...en el proceso de desarrollo agroalimentario. El compromiso de Triptolemos radica en promover... ...por todos los medios, el derecho reconocido... ...del ser humano a la alimentación. La alimentación como un requisito supremo... ...para todos los seres humanos... ...porque si no hay una alimentación correcta... ...este derecho a la vida, que es fundamental... ...la expresión plena de las facultades distintivas... ...de la especie humana, no se puede realizar. Esta fundación de vocación universal... ...nace hace diez años en Barcelona... ...precisamente la ciudad en la que la FAO... ...Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura... ...proclamara en el 92 los derechos alimentarios del hombre... ...unos derechos que entendidos en sentido amplio... ...no sólo tienen que ver con la carestía alimentaria. Hablamos también de una malnutrición... ...es decir, cuando esta nutrición... ...sí que desde un punto de vista... ...cuantitativo es la adecuada... ...pero no desde un punto de vista cualitativo. En estos momentos el mundo... ...tiene esta vergüenza colectiva... ...del hambre de... ...tanta gente, tantos niños... ...que cada día... ...se calcula entre 25 y 35 mil... ...niños y niñas de 1 a 5 años... ...que mueren... ...de inanición... ...que mueren de hambre en el olvido... ...es un genocidio auténtico... ...al tiempo que... ...se invierten al día... ...más de 4 mil millones de dólares... ...en armas y en seguridad... ...de unos cuantos privilegiados. Desde principios del siglo pasado... ...asistimos a cambios vertiginosos... ...de toda índole... ...en los valores de gran parte de la humanidad... ...que afectan drásticamente... ...al modo en el que nos alimentamos... ...estos cambios a su vez... ...han producido alteraciones irreversibles... ...tanto en nuestras conductas... ...como en el modelo agroalimentario... ...que en paralelo a éstas... ...se han definido. Es por eso que hoy por hoy... ...el trabajo de Triptolemos... ...se centra en catalizar y dinamizar... ...las relaciones entre empresas... ...consumidores y grupos de investigación... ...con la intención de maximizar los recursos... ...y aplicar criterios de sostenibilidad... ...y responsabilidad... ...entre todos los agentes implicados en el proceso. Esta alimentación... ...que tiene que ser muy importante... ...que sepamos... ...no sólo estamos hablando de... ...origen agrícola... ...sino también de acuicultura... ...estamos hablando también de biotecnología... ...estamos hablando de todo aquello... ...que puede hacer... ...que los alimentos... ...en cantidad y en calidad... ...estén disponibles para todos". Uno de los principales acuerdos sellados... ...en esta reunión... ...ha sido, además de la creación... ...de una red de campus de excelencia... ...en la actividad agroalimentaria... ...la consolidación de la cátedra... ...UNESCO-Triptolemos. Esta cátedra tendrá sede en la UNED... ...y unirá las diferentes facetas de acción interdisciplinar... ...en las que trabaja la Fundación. La UNED va a liderar... ...una cátedra dedicada... ...a buscar la colaboración de todos los sectores... ...en estudiar los problemas... ...inicialmente que nos preocupaba... ...el tema del hambre... ...en el mundo y en la sociedad... ...pero desde una perspectiva amplia... ...de estudiar las raíces... ...de estudiar las causas... ...de estudiar todos los factores... ...sociales, políticos... ...de recursos, de sostenibilidad... ...porque al final... ...el problema del hambre... ...es un problema también... ...de distribución. Estamos tan preocupados a veces... ...por cuestiones... ...que no dejan de ser... ...cuestiones superfluas... ...cuestiones... ...que no tienen nada que ver finalmente... ...con nuestros grandes... ...objetivos... ...y nuestros... ...grandes... ...problemas de conciencia. Yo creo que... ...Triptolemus... ...es una institución... ...que hace frente a este gran desafío... ...de la... ...alimentación para todos... ...de una nutrición equilibrada... ...para todos los seres humanos. ... Gracias.